¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Vamos pichón, vamos hijo, séptima salida del pichón, séptima salida del pichón marrón. Escucha cómo está ese pichón. Escuchen cómo le responde, anda un pintón, anda. Está enojado. Escucha cómo está ese pichón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.